¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La división entre lo natural y lo artificial es muy difícil de establecer, sobre todo si se pone usted a leer un poquito sobre ciencia y sobre tecnología. Toda la tecnología humana se basa en nuestro entendimiento de la naturaleza. Por eso ciencia y tecnología van de la mano. La ciencia descubre nuevas características de la naturaleza y esas características luego las usamos en nuestro beneficio creando lo que llamamos tecnología. El hablar de artificialidad o naturalidad en nuestras acciones es un tanto tonto. Ni podemos agregarle principios a la naturaleza ni podemos modificar o eliminar los que ya existen. Solamente podemos reconocerlos y en el mejor de los casos encontrar un uso para ellos. Por ejemplo, los antibióticos. En el caso de los antibióticos descubrimos primero en forma empírica y luego en forma más precisa que algunos microorganismos llegan a producir sustancias que pueden matar bacterias peligrosas. En la Europa de la Edad Media, en algunos lugares era muy popular el pan de San Antonio. Un pan que se tenía en un ambiente especial, en territorio santo, en el interior de una iglesia. Y este pan a veces se echaba a perder, se ponía verde, tomaba un olor desagradable, pero si se le daba ese pan a una persona enferma muchas veces se curaba. En paralelo, aquí en el continente americano, algunas culturas del mundo náhuatl, una supercultura que controló el centro sur de lo que ahora es la República Mexicana y que sirvió de marco para el nacimiento de muchas culturas importantes, entre ellas la Azteca. En el mundo náhuatl se daba tortillas, lo que nosotros en México llamamos tortillas, que son estos discos de harina de maíz, tratados de una manera muy especial y, por cierto, muy positiva. El tratamiento que se le da a la verdadera tortilla de maíz hecha a mano aquí en México es compatible con su salud si no las consumen exceso. Pero bueno, estas tortillas a veces se echaban a perder, se llenaban de estas cosas verdes, se enlamaban. Y al darles de comer estas tortillas echadas a perder a personas enfermas, a veces se curaban de manera aparentemente milagrosa. Este descubrimiento fue realizado de nuevo, de manera accidental, por Alexander Fleming, que utilizando técnicas, perspectivas modernas, logró demostrar que cierta variedad de moho, los mohos son organismos que pertenecen al gran reino de los hongos, que ciertos mohos, por ejemplo penicillum, producen sustancias que pueden matar bacterias a su alrededor. Con base en eso, los doctores Florey y Chain, en un esfuerzo verdaderamente dramático, cuando estaba por iniciar la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más terrible de toda la historia, cuando venimos hasta el momento, estas personas lograron encontrar la manera de producir la penicilina descubierta por Fleming en grandes cantidades. Y eso salvó muchísimas vidas. Cuando entendimos la causa de un fenómeno natural, a un nivel razonablemente preciso, a nivel molecular, fue posible aislar el principio curativo, fue posible entender por qué ese principio curativo a veces funciona y a veces no. La penicilina solamente funciona para enfermedades infecciosas. Claro, está en el pasado, la principal causa de muerte en todo el planeta eran las enfermedades infecciosas, durante casi toda la historia de la especie humana. Era rarísimo que alguien viviera lo suficiente para enfermar de cáncer o para tener un ataque al corazón. La mayoría de la gente moría de infecciones. Y bueno, pues la penicilina resultó ser muy buena para curar infecciones. Está empezando a gestarse una situación que tiene ciertos paralelos con la historia de Alexander Fleming y de la penicilina y del pan de San Antonio y las tortillas enlamadas. Conocemos a los virus desde finales del siglo XIX. Inicialmente los conocimos porque estas cosas que no se podían identificar en aquella época, que no se podían ver al microscopio, eran capaces de producir infecciones en plantas, por ejemplo, a pesar de que el producto infectado, el líquido infectado, pasaba a través de un filtro muy estrecho. Los filtros que se manejaban a finales del siglo XIX podían detener bacterias con facilidad. En muchos casos, usted podía aislar al principio activo de una enfermedad con la ayuda de un filtro. Pero algunos investigadores, otro día platicamos la historia con detalle, descubrieron que algunas enfermedades en las plantas, y luego se hizo el descubrimiento también para los animales, algunas enfermedades son producidas por un agente contagioso que puede pasar a través de los filtros. Es invisible al microscopio. A estas cosas, como no se sabía de qué se trataba, les llamaron virus filtrables. Virus en latín significa veneno. Filtrable porque podía pasar a través de los filtros más estrechos. Había un algo en el líquido extraído de plantas enfermas, por ejemplo, de plantas de tabaco infectadas con una cosa que se llama el mosaico del tabaco. Las hojas del tabaco empiezan a decolorarse, aparecen unas manchitas de distintos colores que parecen un mosaico. Bueno, algunas enfermedades, como el mosaico del tabaco, que son claramente contagiosas, se pueden contagiar por un líquido que con las técnicas finales del siglo XIX parecía puro, libre de cualquier cosa, no tenía bacterias. Tenía un veneno que se podía filtrar. Cuando aparece el microscopio electrónico, empezamos a ver los virus, nos damos cuenta por qué no los veíamos con microscopios convencionales, son demasiado pequeños, y descubrimos que los virus no están vivos, que no tienen metabolismo, no hay forma de matar a un virus. Por la misma razón que no hay forma de matar a un zapato o a una piedra, no están vivos. Pero es claro que los virus son capaces de alterar el comportamiento de un ser vivo. Cuando un virus logra fijarse a la superficie de algo que va a atacar, inyecta un algo, en aquella época no se sabía qué, y ese algo le instruía a la célula atacada a crear copias del virus en tal cantidad que la célula reventaba. Esto se podía ver en células humanas, en células vegetales, incluso en bacterias. Hay virus que atacan bacterias, se llaman bacteriófagos, y algunos de ellos parecen bichos salidos de una película de ciencia ficción de horror. Busque el término bacteriófago y vea las fotografías del microscopio electrónico. Hay unos que tienen cuatro o seis patitas, una cabeza que parece un cristal de cuarzo, y en la base tienen una cosa que parece un mecanismo de resorte con una púa. Cuando se paran encima de una bacteria, las patitas se retraen y la púa se clava en la membrana de la bacteria. Al mismo tiempo, el contenido de la cabecita en forma de cristal de cuarzo sale por esa púa y eso inicia la infección de una bacteria. Ahora, nosotros los seres humanos, los animales en general, incluso las plantas, tenemos mecanismos que se supone nos protegen contra la acción de los virus. Estos mecanismos son ahora bien entendidos. Hemos platicado algo de cómo funciona el sistema inmune. Está el sistema inmune innato que involucra la producción de ciertas proteínas que, entre otras cosas, tratan de fijarse a las paredes de aquello que ha invadido el cuerpo para abrir agujeros. La emisión de estas proteínas tiene como consecuencia indirecta la aparición de la fiebre, escalofríos, etcétera, etcétera. Bueno, para no meternos en demasiado relajo, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa. Las bacterias son escandalosamente pequeñas. Una bacteria típica mide alrededor de una milésima de milímetro. Así que se antoja que en el interior de una bacteria no pueden existir muchas cosas que puedan servir para proteger a la bacteria del ataque de un virus. Sin embargo, existe. Desde hace algún tiempo sabemos, desde que comenzó a desarrollarse la ingeniería genética en serio y la biología molecular, sabemos que en el ADN de las bacterias hay tramos de ADN que son iguales a pedazos de la información genética de virus que generalmente atacan a bacterias. Es como si la bacteria tuviera una biblioteca con fracciones del genoma de los virus que la han atacado antes. Cuando un virus ya conocido ataca a una bacteria, inyecta su material genético y en ese momento se activan un par de proteínas, una que se llama CRISPR, C-R-I-S-P-R y otra que se llama CAS, C-A-S. Para no meternos de nuevo en demasiados detalles, la proteína CRISPR compara la información genética de ese ADN que acaba de entrar indebidamente a la bacteria con las muestras de ADN clasificado como peligroso. si encuentra que un tramo del ADN que ha invadido a la bacteria tiene una secuencia de información genética que corresponde con una secuencia entre comillas prohibida que está guardada en la biblioteca del ADN de la bacteria entonces la proteína CRISPR se activa se pega en el lugar en donde se pega en el lugar del ADN extraño en donde se ha detectado esa secuencia peligrosa y la proteína CAS corta en ese lugar al cortar el ADN el ADN se vuelve inútil es como una cinta magnética que usted rompe ya no puede escuchar la música que hay en la cinta magnética este proceso fue descrito con gran detalle por Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna mencionamos en su momento que estas dos damas muy justamente recibieron el premio Nobel de Química en el año 2020 en su momento lo narramos en este espacio este mecanismo natural le permite entonces a la bacteria comparar el ADN de un virus que acaba de ser inyectado en el interior de la bacteria con una biblioteca de secuencias consideradas como peligrosas en cierto modo es como si en el ADN de la bacteria hubiera carteles con las imágenes de criminales conocidos con un letrero que dice se busca la proteína CRISPR busca si en algún tramo del ADN que acaba de invadir a la bacteria se encuentra alguna de esas secuencias si la encuentra se fija allí y al fijarse llama la atención de la proteína Cas la proteína Cas solamente trabaja si se encuentra con una proteína CRISPR que ya se pegó fuertemente algún blanco la proteína CRISPR que flota libremente por el cuerpo de la célula bacteria bueno de la bacteria no produce ninguna reacción es solo cuando CRISPR se pega a una secuencia que acaba de reconocer que la proteína Cas dice caramba aquí corto ¿qué tiene que ver esto con COVID-19? ya hemos platicado de cómo la tecnología CRISPR-Cas está ayudando contra la lucha contra COVID-19 lo acabamos de mencionar ayer aquí le va otra cosa muy interesante que acaba de ser publicada en un artículo en una revista de las buenas pues se trata de una teoría que podría probarse con rapidez si esta idea teórica se puede verificar se podría crear una terapia muy fácil de aplicar en casa sin necesidad de de jeringas todo lo que necesitaría usted es un nebulizador común para aplicarse una terapia efectiva contra COVID-19 y contra muchas otras enfermedades respiratorias producidas por agentes infecciosos ¿de qué se trata? bueno estos investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia y de la Universidad Emory en los Estados Unidos han ensayado una técnica que parece que de manera efectiva detiene a la gripe y a SARS-CoV-2 a pesar de que se trata de virus que son completamente diferentes esto le digo acaba de aparecer en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia la idea es la siguiente la proteína CRISPR piensa usted en un procesador de textos tiene usted un texto larguísimo el archivo de texto es el ADN el texto larguísimo que hay en ese archivo es el contenido del ADN y es gigantesco vamos a suponer que hubiera una secuencia de palabras que si la encuentra usted en un ADN significa que ese ADN es peligroso y hay que destruirlo bueno pues todo lo que necesita usted es utilizar la función de búsqueda de un texto de su procesador de textos esa función la hace CRISPR si el texto peligroso se encuentra en el documento que tiene usted a la mano el sistema de búsqueda lo va a encontrar y eso va a funcionar igual si se trata de un ADN que se metió en el cuerpo de una bacteria o se trata del ADN o incluso el ARN de un virus que se ha metido en nuestras células estos investigadores desarrollaron un producto experimental que está hecho de microbolitas de grasa con la misma tecnología general que se utiliza para la vacuna de Pfizer por ejemplo estas microbolitas de grasa las rellena usted con proteína CRISPR y con proteína CAS y a la proteína CRISPR le pone usted una muestra del ADN del virus de la gripe le pone usted una secuencia la secuencia que va a buscar CRISPR es una secuencia más o menos larga del ADN del virus de la gripe entonces usted mete eso en un nebulizador se pone la boquilla del nebulizador en la nariz y empieza a respirar con cada inspiración las pequeñas bolitas de agua cargadas con microbolitas de grasa entran a sus pulmones en donde se encuentra el virus que está infectando a su cuerpo bueno pasa por todo el tracto respiratorio el virus puede estar en la garganta puede estar en la faringe puede estar en la puede estar en los bronquios o puede estar en los pulmones en general mientras más cerca de los pulmones está una infección más grave pero usted tiene una gripita el virus está atacando la parte de atrás de la nariz la base de la garganta nada más pone usted su respirador echa a andar el nebulizador y aspira por un rato con cada inspiración está usted metiendo millones y millones de microesferitas de grasa cargadas con CRISPR-Cas programado para buscar material genético exacto de virus y destruirlo entonces esas bolitas de grasa se pegan a las células del tracto respiratorio en gran cantidad el CRISPR-Cas entra dentro de las células la pareja CRISPR-Cas y si llega a tocar un ADN por ejemplo el ADN de sus células CRISPR va a buscar una secuencia genética que sea igual a la secuencia genética que tiene de ejemplo como en nuestro ADN no existe esa secuencia genética CRISPR no se va a detener nunca y nuestro ADN va a quedar intacto pero si hay una célula enferma de gripe el ADN de ese virus que a lo mejor ya se ha replicado y hay muchas copias dentro de la célula ese ADN va a ser identificado por CRISPR CRISPR va a identificar que este tramo de ADN tiene exactamente la secuencia que tengo yo aquí de ejemplo CRISPR se pega allí y Cas corta como el ADN cortado ya no sirve para nada la infección se detiene ese es exactamente el mecanismo que utilizan las bacterias de manera natural para protegerse de los virus identifican ADN de virus y lo cortan en trozos y ya con eso lo desactivan lo que proponen estos investigadores es utilizar ese conocimiento de nuestro beneficio nosotros no tenemos en nuestro organismo forma fácil de activar un sistema tipo CRISPR-Cas pero si podemos importar como con microesferitas de grasa cargadas con CRISPR-Cas programado para destruir ADN o ARN de virus según el tipo de virus que se trate entonces con esta tecnología podría usted detener prácticamente cualquier infección viral estos investigadores con base en los experimentos que han hecho en células humanas de pulmón cultivadas artificialmente ya han visto que la tecnología funciona dicen que podrían bloquear cualquier más del 99% de todas las variedades de gripe que han circulado por la población humana en el último siglo en los primeros experimentos que hicieron esta tecnología también pudo bloquear de manera casi instantánea la replicación de COVID-19 en células pulmonares humanas en cultivo de tejidos esta tecnología entonces es capaz de detener en seco cualquier infección por virus en el tracto respiratorio con pequeñas modificaciones si se logra hacer llegar estas microesferitas a la sangre y hay muchas maneras de hacerlo la forma más cavernícola es con una inyección pero puede que existan otras técnicas usted podría entonces bloquear a otros virus en nuestro cuerpo que pueden tener efectos muy negativos en nuestra salud por ejemplo se sabe que algunas variedades de virus lo hemos comentado en más de una ocasión están asociados con el desarrollo de casos de obesidad que no tienen explicación por la alimentación de la persona hay personas que comen con pajarito y engordan parece que eso es consecuencia de virus y están identificadas algunas variedades sospechosas pues bien se podrían detener esas variedades sospechosas podría usted quizá curar la obesidad en la mayoría de los casos el sida ni se diga y casi cualquier otra enfermedad producida por virus la rabia febre amarilla ébola de pronto esta tecnología que es le digo una importación descarada con muy pocas modificaciones de lo que vienen haciendo las bacterias probablemente desde hace más de cuatro mil millones de años con esta pequeña modificación de pronto podríamos defendernos contra muchas enfermedades que han burlado nuestros mejores esfuerzos un detallito más al igual que la nueva tecnología de vacunas esta tecnología se puede ajustar fácilmente si aparece que la nueva variedad de de SARS-CoV-2 que es resistente a todas las vacunas y a todos los medicamentos conocidos no importa esta tecnología se puede ajustar fácilmente para pegarle a SARS-CoV-2 todo lo que hay que hacer es tomar una muestra genética del nuevo virus y programarle al CRISPR-Cas que va a meter en las microesferitas de grasa que busque secuencias genéticas que tengan tal información la información del nuevo virus usted podría crear un cóctel multifactorial que tenga muchas variedades de CRISPR-Cas usted se lo respira y con eso le pega cualquier virus de gripe de SARS-CoV-2 o de lo que usted quiera que haya podido entrar en sus pulmones es probable que esta tecnología se pueda ajustar para su uso contra bacterias y en ese caso podríamos pegarle a cualquier bacteria no importa qué tan resistente se haga los antibióticos como la ve esta tecnología le digo si se llega a probar en seres humanos si funciona ya funcionó en células humanas individuales de pulmón podría acabar por rematar cualquier preocupación con respecto a la aparición de variantes de SARS-CoV-2 que sean resistentes a las vacunas no importa en cuestión de unas semanas estarían produciendo millones y millones de dosis con la nueva formulación que es capaz de detener a la nueva variante la ciencia muchas veces no solamente consigue hacer lo que por mucho tiempo se consideró imposible sino que también vuelve fácil lo que por mucho tiempo consideramos de tan difícil imposible cómo buscar en el interior de nuestro cuerpo gigantesco increíble fenomenal desde el punto de vista molecular a unas cuantas moléculas de virus moléculas de ARN o ADN que están destruyendo nuestro cuerpo ahora resulta que el trabajo lo puede hacer automáticamente una pareja de moléculas que fueron inventadas por la evolución hace miles de millones de millones de años la ciencia puede volver fácil lo difícil posible lo imposible sonría la ciencia está de su lado todo ese talento toda esa capacidad para encontrar soluciones novedosas a problemas aparentemente insolubles está jugando en su favor por favor use la mascarilla hágale caso a las autoridades de salud aprenda a usar bien su mascarilla y no pierda la calma no pierda la disciplina gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias